Música Música La temperatura sube, moviendo las manos sube, bailando en el suelo sube, baila juego sube, la temperatura sube, moviendo caderas sube, bailando en el suelo sube, baila juego hasta que sube Música Que empiece la garabía, comenzó el canabá Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Que empiece la garabía, comenzó el canabá Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Ya nos fuimos derrumbando hasta que salga el sol Ya no metiendo cadera hasta que salga el sol Ya no metiendo cadera hasta que salga el sol Y esto es por su feliz hasta que salga el sol Y él es más mayor Tribal